¿Cómo Arryn Fernández dice? ¡Sáltame, compadito! Fue su gran chico que no buscaba para avanzar Para llevarlo al presidio Era de los gaseadores Con experiencia de a mí y yo Con mejora para no Es difícil de casar Aunque él le ponga la tapa Y en experiencia de a mí Se quedaron con la caja Se les dio a empezar Si todo el que cayó al borrar Le sabe su contenido Por eso la verdad Era de los gaseadores Por eso la verdad Se les dio en el camino ¡Ey! 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 ¡Ey!